Bueno, Circuito Cuatro Cielos es una extensión de lo que venimos haciendo como Festival Cielos del Infinito. Es un replanteamiento después de la pandemia y después también de la misma revuelta social, donde hemos generado una instancia de permitir generar residencias creativas a varios colectivos, específicamente desde el sur austral o sur hasta el sur austral. Y lo planteamos como circuito porque finalmente va a ser un proceso a largo tiempo de tres años, por lo tanto estamos iniciando este circuito como extensión del Festival Cielos del Infinito en Puerto Williams. Es bien significativo poder comenzar esta actividad y esta reactivación en Puerto Williams, siendo una ciudad que en el 2020 cumplimos 10 años como festival en Puerto Williams y producto de la pandemia no pudimos realizar acciones presenciales y por lo tanto esto es una reactivación y una vuelta a lo presencial de varias acciones, no necesariamente de arte escénica, si bien está el teatro, danza, hay otras disciplinas que están comprometidas en estas acciones como el caso de la reactivación en este caso del Museo Martín Businde, el Museo Más Austral de Latinoamérica donde tenemos la exposición de la Galería Taller del Mono y otras acciones que también tienen que ver con un proceso específicamente de vinculación con el territorio y con las comunidades y específicamente con la comunidad de Puerto Williams que fue bastante afectada como todo el mundo y como toda la región principalmente pero por el aislamiento a veces muchas veces se critica mucho desde la región de Magallanes el centralismo que ocurre a nivel nacional y muchas veces ocurre ese mismo centralismo a nivel regional dejando todas las acciones y actividades en Punta Arenas que en este caso es la capital regional y por ende a nosotros nos parece significativo y un hecho bastante político y social poder descentralizar y poder generar esa misma profundización del concepto de descentralización en la misma región.